Entramos en la última semana de gran premio de Fórmula 1, pero al menos lo hacemos yéndonos a Abu Dhabi, ¿eh? Un circuito clásico de verdad, donde lo importante es la pasión del aficionado por el motor sport y no es uno de estos circuitos modernos como Las Vegas que solamente buscan dinero y... Ah, no, espera, este tampoco. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de lo que nos queda para Abu Dhabi. ¿Qué nos queda, no? Aparte de colgarnos de un olivo, porque vaya final de temporada descafeinado. No os voy a mentir. Hace unas semanas hice un vídeo parecido a este diciendo lo que nos quedaba por decidir para el final del Mundial. Y ahora lo hemos reducido bastante. Había bastantes más opciones abiertas. Hace cuatro carreras que en esta. De hecho, es el Mundial desde 2015 la primera vez que el Top 3 ya está decidido. El Top 3, ya no el campeón, que lo hemos vivido muchos años. Es que el subcampeón y el tercero también, ¿vale? Ya está, Verstappen, Pérez, Hamilton. Enhorabuena a los tres, pero nos quedan muy poquitas cosas más o menos importantes por decidir, ¿no? Evidentemente la P15 ahora mismo, no me la he apuntado, pero la P15 entre Nico Hulkenberg y Walter y Bottas está... ¡Buf! Están ardiendo las redes por este debate. Pero he sacado algunas cositas que nos quedan y las que considero más importantes. Y para darle un poquito más de juego al vídeo voy a hacer predicciones sobre ellas también, ¿vale? Voy a deciros cada duelo que nos queda interesante, al menos para mí, y quién lo gana. Es verdad que es un Mundial que está más interesante por constructores ahora mismo, en la carrera que nos queda en Abu Dhabi, que por pilotos, pero, bueno, vamos a empezar con los pilotos porque al final creo que es lo que nos importa más a todos. Como decía, el top 3 ya está decidido, ¿vale? Nos queda por saber algo, que sin ser ultra importante, es curioso, ¿vale? Que es la P4 en el Mundial. ¿Quién será cuarto? En este momento la situación es Carlos Sainz, cuarta posición, con 200 puntos. Fernando Alonso, quinto, con 200. El empate se rompe por la victoria de Sainz en Singapur. Norris, con 195. Y Leclerc, que se ha recuperado después de su gran resultado en Las Vegas, 188 puntos. Es decir, tenemos 4 pilotos en 12 puntos. Y aquí, dentro de este grupo de ser cuarto, hay dos detalles para mí más importantes, ¿no? Que es, ¿cuál será el piloto español que mejor quede? ¿Vale? El duelo entre Carlos Sainz y Fernando Alonso literalmente empatados a puntos en su pequeño Mundial particular. Y cuál piloto de Ferrari queda por delante también, ¿no? Porque hay 12 puntos entre Sainz y Leclerc. Aquí, en principio, Sainz, si no tiene un problema de fiabilidad, lo puede tener un poco en la mano. Pero, cuidado, que este tema esté interesante. Y, por supuesto, entre medias, Lando Norris, que parecía, hace dos o tres carreras, que el cuarto puesto iba a ser evidentemente para él por la progresión que llevaba tanto McLaren como él en su pilotaje. Pero el accidente en Las Vegas le hizo no sumar puntos, también salía muy atrás. Y ha dejado la cosa muy, muy, muy interesante. Es una P4, ¿vale? No es nada del otro mundo. Pero si nos olvidamos de que es una P4 y es quién queda por delante como piloto español y quién queda por delante como piloto de Ferrari, yo lo veo mucho más interesante. ¿Vale? A lo mejor luego es P4 Norris y luego el P5 y el P6 entre Sainz y Alonso y Leclerc. O sea, veremos qué pasa. Lo normal, bueno, luego al final os digo. Al final me la juego con mi predicción, ¿vale? Como creo que quedarán. El otro duelo interesante de pilotos, ¿vale? Nuestro duelo favorito, gente. El duelo de la casa Alpine. El duelo de la casa Otmar Saffnauer. Ya no está entre ellos, pero siempre quedará en nuestro corazón. Ahora mismo, la posición es lo de menos, ¿vale? Quiero decir, la posición es la P11. Está a 11 puntos de Lance Stroll por la P10. No lo he concebido porque veo extraño. Pero bueno, no sería una locura que pudiera entrar en P10 alguno de los dos pilotos de Alpine. Pero lo importante es entre ellos, ¿vale? Pierre Gasly tiene 62 puntos y Ocon tiene 58. Y estos dos llevan picados todo el año. Todo el año, bueno, llevan picados toda la vida, ¿vale? Desde karting, ¿no? La relación entre Pierre Gasly y Esteban Ocon es apoteógicamente divertida para el espectador neutro. De verdad, o sea, creo que no hay una relación mejor entre compañeros de equipo. Vimos todo lo que pasó en Australia. Hemos visto lo que pasó en Las Vegas en la última carrera. Hemos visto en Japón como los problemas de las órdenes de equipo. Quién las quiere asumir, quién no, tal. Están muy calentitos entre ambos. Están muy calentitos. Y Ocon parecía que había perdido este duelo. Pero el cuarto puesto de Las Vegas le ha acercado muchísimo a Pierre Gasly, ¿no? Ahora mismo está por detrás. Bueno, cuatro puntos. Es que son cuatro puntos de diferencia que es una cantidad de puntos viable para Alpine, ¿vale? Si hubiera 15 puntos de diferencia entre los dos, pues os diría que ya estaría resuelto. Pero cuatro puntos en Alpine perfectamente te pone a hacer un quinto, un sexto y que uno se quede por delante del otro. Así que este duelo es interesantísimo entre los dos pilotos franceses y el equipo Alpine. Es una P11, es verdad. No es nada del otro mundo. Pero lo interesante es ver quién queda por delante. Porque es que, insisto, están muy, muy, muy picados los dos pilotos de toda la vida, ¿no? Y hay mucho orgullo puesto en juego de quién es el piloto número uno y quién es el piloto número dos. Y en pilotos ya estaría. La verdad, en pilotos ya estaría. Es que de verdad que no le saco... O sea, puedo arañar si queréis el fondo de la sartén. Y podemos fingir ilusión por quién quedará último, ¿no? Logan Sarjan o Liam Lawson. Logan Sarjan está a un punto de Liam Lawson. Le puede sumar, pues si suma un puntito, y mejora la posición de Lawson, pues ya estaría, ¿no? Pero es que no os voy a vender ilusión con eso, ¿vale? Con lo que sí os voy a vender ilusión es con el campeonato de constructores. Cambiamos a los equipos. Y aquí sí que hay dos duelos. Que hay mucho dinero en juego, mucho prestigio en juego. Y que no pueden estar más reñidos y más chulos. El de la P2. Entre Mercedes y Ferrari. ¿Vale? Este es importantísimo. Y solamente hay cuatro puntos de diferencia. Mercedes, por delante, con 392. Y Ferrari, en tercera posición ahora mismo, con 388. Cuatro puntos con cuatro pilotos que siempre... Que están haciendo bien este año y que siempre están sumando puntos. Prácticamente, como son Hamilton, Russell, Leclerc y Carlos Sainz. Este está interesantísimo. Porque aquí se nos va a juntar, y para mí esta es la clave de Abu Dhabi. Y una de las cosas que más divertidas pueden ser el interés, por ejemplo, de Ferrari en ver quién queda por... O sea, en quedar por delante de Mercedes, perdón. Pero a la vez el interés personal entre Carlos Sainz y Leclerc de quedar uno por delante del otro. Aquí es verdad que hay 12 puntos de colchón para Sainz. Que no están tan apretados. Pero puede ser muy interesante ver cómo Ferrari va a pensar en su segunda posición en el campeonato de constructores en conseguirla. Y Leclerc seguramente va a intentar pensar en conseguir él el mayor beneficio. Y a poder ser, no ayudar mucho a Sainz a que quede por delante en el mundial. ¿Vale? Este para mí es el gran ingrediente, aplicándolo al mundial de pilotos, que puede tener este duelo por la P2 entre Mercedes y Ferrari. Y Mercedes no tiene este problema, porque la diferencia entre Hamilton y Russell es muy amplia. Así que aquí no hay nada. De hecho, Russell no tiene opciones matemáticas ni de llegar a la P7, ¿no? Pues está a 28 puntos de Leclerc. Russell ya tiene su octava posición certificada. Y no van a tener ese problema, ¿no? Russell si tiene que sacrificar un poco por los puntos del equipo lo va a hacer. Pero entre Leclerc y Sainz sí puede haber un poco más de problemas por esta situación. Y bajando un escaloncito más en este campeonato de constructores, nos queda la P4, ¿vale? La cuarta posición entre McLaren y Aston Martin. McLaren ahora mismo con 284 puntos y Aston Martin con 273. 11 puntos son más que entre Ferrari y Mercedes, pero vaya, son perfectamente alcanzables por Aston Martin. Si McLaren no está fina. Si McLaren está fina da la sensación de que lo tiene, la posición, ¿vale? Pero por lo que sea dentro de la gran tendencia positiva de las últimas carreras, estamos viendo a McLaren flaquear un poco. Flaquear. El otro día la clasificación en Las Vegas fue extraño lo mal que estuvieron los dos. Parece que están flaqueando un poquito, ¿vale? Veremos cómo queda. En este momento 11 puntos. Pues bueno, la tendencia diría que McLaren, pero vamos a ver qué es capaz de hacer Aston Martin. Y si Fernando tiene una mejor carrera que en Las Vegas para este fin. Así que estos son los cuatro duelos y yo ahora pues me voy a pronunciar sobre ellos, ¿vale? Voy a hacer una pequeña predicción. Voy a hacer un pequeño triple. Después, evidentemente, cuando acabe la temporada reaccionaremos no a estas predicciones, que también, sino a todas las que hicimos en la pretemporada, ¿vale? Que ya sabéis que son las secciones más divertidas del canal. Así que nada, estas son las cartas que tenemos sobre la mesa. Y ahora es momento de jugarlas, no de barajarlas, de jugarme a decir quién queda por delante en cada duelo. Empezamos por el de los españoles entre Sainz y Fernando Alonso. Creo que Ferrari ahora mismo está más fuerte que Aston Martin. Es verdad que si Aston Martin acierta con el setup con Alonso, Alonso lo pone fácil para el podio. Pero me temo que Ferrari va a tener más y el duelo español lo va a ganar Carlos Sainz. Pero el orden de la cuarta posición va a ser, ¿vale? Cuarta posición, Lando Norris. Creo que McLaren está muy fuerte y son cinco puntos que puede conseguirle de ventaja. Lo veo relativamente viable. Norris, cuarta posición, quinta, quinto, Carlos Sainz, sexto, Fernando Alonso. Y me va a doler que después de tanta temporada luchando por el tercer puesto pueda acabar sexto. De verdad que no se lo merece, pero me temo que Aston Martin en este final de temporada, sí, Brasil, acertaron muy bien con el setup, pero no sé, ojalá equivocarme. De verdad, creo que el que más se merece ser cuarto es Fernando por la temporada que ha hecho, pero lo veo complicado. Voy a ponerle sexto a Fernando y creo que Leclerc no sube. Se queda en la séptima posición. Que ha hecho un buen final de temporada, pero bueno, es lo que hay. Así que esta es mi predicción, ¿vale? Cuarto Norris, quinto Sainz, sexto Alonso, séptimo Leclerc. Después, el duelo de Alpine. En el duelo de Alpine voy a apostar por Pierre Gasly. Creo que finalmente ha hecho una temporada dentro de que ninguno de los dos ha hecho una temporada brillante, ni Gasly ni Ocon. Tampoco el Alpine les ha acompañado y la fiabilidad ha vuelto a ser un problema bastante grave este año en Alpine. No lo hemos hablado tanto porque no estaba Fernando Alonso, pero la fiabilidad este año no ha tenido nada que envidiarle a la del año pasado. De hecho, al final se confirmó que en Las Vegas, os acordáis que en los apuntes os dije que lo de Gasly era raro y que quizá era algún problema de coche más que solo neumático. Y efectivamente, parece que Alpine tuvo problemas en la batería de Gasly y por eso pasó lo que pasó. Entonces, creo que Gasly va a mantener la posición. Y Gasly va a quedarse peónce delante de Esteban Ocon. Va a estar justito, va a estar divertido, pero creo que Gasly la va a ganar, la verdad. Tal y como está ahora mismo, creo que la va a ganar. Por cierto, igual que presumo de haber acertado, me estoy acordando ahora, eh. Igual que presumo de haber acertado ahora lo de que Gasly tenía que tener algún problema en el coche, hago fe de ratas y en los apuntes, que me lo habéis señalado muchos en comentarios, incluso por mensajes privados, tenéis razón. Oscar Piastri, su última para neumáticos fue porque había montado dos duros. No tiene nada que ver con el vídeo, ¿vale? Pero aprovecho este momento. Oscar Piastri había puesto dos duros y por eso tuvo que parar a poner medios. No, no me había dado cuenta, la verdad. Pensaba que había puesto medios al principio. Entonces, por eso mi cabeza no concibió esa última parada de Piastri. Fe de ratas, corregid, tenéis todo razón. Cuando pasa muchas cosas en una carrera a veces me despisto, lo siento. Y ahora, los puestos de constructores. Mercedes versus Ferrari. Yo aquí creo que Mercedes es más inteligente a nivel de estrategia de carrera que Ferrari. Tiene sus dos pilotos más comprometidos con la causa, porque los dos tienen los puestos decididos que Ferrari. Y creo que esa pequeña ventaja estratégica que os decía antes, ¿no? Que Ferrari, aparte de jugarse esta posición, sus pilotos están jugando posición en el Mundial. Puede ayudar a que Mercedes quede por delante. Y mira que creo que Ferrari va a ir rápido en Abu Dhabi, pero no sé por qué. Mercedes siempre es ese equipo que, aunque no tenga el mejor coche ni el segundo mejor coche, sí te pueden conseguir perfectamente un P4 y un P5 y a funcionar. Voy a poner Mercedes. Voy a poner Mercedes en este segundo puesto en constructores. Vale, creo que gana Mercedes. Segundo Mercedes, tercero Ferrari. Y en constructores, la cuarta posición, se la voy a dar a McLaren también. McLaren también, la verdad. Creo que va a conseguirles aguantar a Aston Martin esa posición, porque creo que Norris aquí va a ir rápido. Y Piastri leímos bien en Las Vegas y puede sumar más puntos. También está en muy buen estado de forma estas dos últimas carreras Lance Stroll. Vale, cuidadito con Lance, que ha mejorado mucho. Y de hecho es el que ha dado un poco de esperanzas de que Aston Martin esté viva en esta pelea justo en Las Vegas. Porque estuvo mejor que Fernando, las cosas como son. Entonces, bueno, voy a apostar por McLaren versus Aston Martin. Pero estas son mis apuestas. Evidentemente tenéis los cuatro duelos para comentarlos también en comentarios. Si habéis visto otro duelo en el campeonato que os interesa y queréis predecirlo en comentarios, pues ahí tenéis la caja, por supuesto, para participar. Y, pues bueno, nos vemos con más contenido esta última semana de Abu Dhabi. Y luego, a partir de la semana que viene, pues vendrán todos los vídeos de resúmenes... De resúmenes, no, perdón. Bueno, resumen de Abu Dhabi vendrá. Pero las reacciones a mis predicciones y tal. Y nos echaremos unas risas. Porque creo, creo que puedo acertar más de las que os esperáis. O sea, ¿recuerdo alguna posición de a medias? No he querido volver a ver los vídeos para no hacerme spoilers de mí mismo. Porque no me acuerdo qué dije, sinceramente. O sea, según hice la escaleta para poner las predicciones, lo grabé y lo subí y borré la escaleta. Porque no quiero verlo. Quiero sorprenderme cuando la vaya a ver. Creo que puedo acertar más de los que quizás muchos esperéis. Así que nada, tenéis la cajita de comentarios. Suscribíos al canal si os gusta, que ayuda mucho a que esto crezca. Y gracias. Nos seguimos viendo en Formulafons. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.